40, Roma, 40, media derecha 150, a la izquierda para media derecha Media izquierda para fácil derecha 40, salto, Roma, media izquierda larga, dentro por Roma Matir derecha, para media derecha Media izquierda Media derecha, ataja 40, media derecha Media izquierda, se abre para matir izquierda 60, a la derecha para matir izquierda 80, difícil derecha, ataja Fácil derecha, ataja 60, fácil izquierda, ataja 40, media izquierda, dentro por Roma, para media derecha, por puente, estrecho Fácil izquierda, ataja 40, media derecha, media derecha 40, media izquierda 40, media izquierda, adentro 40, media izquierda por meta 40, media derecha, ataja